El entrenador, debe estar la guillotina preparada ahí, hay muchos que están con el cuchillo y el tenedor. Yo voy a pelear el día viernes, todavía no sé qué ha pasado, seguramente todos lo vamos a olvidar si clasificamos. Y si no es así me van a tomar como... y que soy, y lo asumo, el máximo responsable. Entonces, en virtud de todo lo que me está diciendo, al proceso y al proyecto, cuando nosotros llegamos dejamos bien en claro cuáles eran las pautas y cuáles eran los lineamientos a seguir. Nosotros lo hemos ido cumpliendo al pie de la letra. La federación tiene por cada trimestre un informe, por cada trimestre. Terminará este ciclo ahora del tercer mes y presentaremos ya el primero de este año. Entonces, a la pregunta suya, los que tienen que evaluar son los que saben de esto y los que trabajan en la federación para evaluar si mi trabajo es bueno o es malo. Después yo veré, a criterio personal, qué es lo que mejor nos hace a todos. Porque son muchos días de trabajar, hemos visto mucha evolución, mucho crecimiento. No es la 20, es 20, 17, 15 involucrados en regionales. Hay mucho atrás, hay mucho, hay mucho. Pero claro, la evaluación no la dejamos para el sábado. Nosotros hoy en día tenemos un partido muy importante y yo quiero ir al mundial, se lo puedo asegurar, y los muchachos también. Marcelo, buenas noches.